Ahorita este es un proyecto a que la UNAM sea un afiliado institucional por las cuestiones de desarrollo que se están haciendo internamente. Entonces, bueno, les presento rápido, ya nos queda muy poquito tiempo, son muchas diapositivas, pero bueno, voy a platicarles un poquito cómo inició el desarrollo de educación a distancia en la Facultad de Ciencias y cómo se proyectó con un poquito de historia, cómo pusimos a CAI primero en contra de toda la UNAM, porque había un curso hacia 100.000 profesores del sistema de la CEP, donde Moodle no cubría un esquema tutor-mentor que nosotros lo sustituimos en CAI por medio de cursos hijos cursos nietos, cursos tataranietos, y por eso se aprobó SACAI dentro de la UNAM, ¿no? Y pues fueron varias pruebas, teníamos problemas aquí en la Facultad de Ciencias, como que el fin de semana se iban los del sindicato y nos apagaban las luces, nos apagaban las pastillas y los servidores, y había que levantar cada fin de semana la plataforma, porque algunas semanas no avisaban, ¿no? Entonces sí fue un logro muy bueno, y se empezó a trabajar para que los profesores de educación presencial tuvieran ya sus distancias, sus materias dentro de la plataforma SACAI. Entonces la idea era, bueno, un poquito emparejar todo el proyecto entre los alumnos, entre las tecnologías y entre las instituciones educativas que se involucraban dentro de la Facultad de Ciencias, para que todos siguieran un mismo camino. Y bueno, esto fue únicamente posible gracias a SACAI, viéndose como un entorno de colaboración, donde se realizaron actividades como el diagnóstico de la plataforma para cursos presenciales, el trabajo de esquemas mixtos, el probar ya distintas modalidades dentro de la plataforma, la formación y la capacitación docente y en el uso de herramientas de una manera simple y una manera autogestible para todos los profesores, creación de sitios de colaboración para la investigación. La Facultad de Ciencias está vinculada con 40 institutos de investigación en distintas áreas científicas, y bueno, el chiste era cómo vincular estos institutos de investigación con los cursos presenciales y con proyectos de colaboración que se hacían internamente. Entonces para esto se desarrollaron sitios de apoyo para la colaboración y al mismo tiempo para el trabajo colaborativo de materias presenciales y proyectar la educación a distancia. Bueno, a la plataforma la denominamos AVE Ciencias, que es el ambiente virtual de educación de la Facultad de Ciencias, donde la facultad ya tenía una propia administración, el administrador es Alfredo Arno, el secretario de Educación Continua, unos espacios para promover la colaboración, la plataforma con cursos de educación continua y con los cursos de educación, las asignaturas presenciales de la Facultad de Ciencias. Es importante mencionar que semestralmente se dan 3.000 cursos dentro de la Facultad de Ciencias. Existen ocho carreras y pues es un número muy significativo, pero a la vez en educación continua se capacita a profesores, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública de niveles inferiores, por ejemplo, de bachillerato o de secundaria, y se dieron cursos hasta 100.000 profesores, ¿no? Y el chiste era crear un modelo educativo propio que respondiera a las características y a las necesidades de los profesores y de los alumnos de la Facultad de Ciencias, creando una estrategia propia. Entonces, nuestros objetivos eran básicamente la creación de sitios de colaboración, proyectos académicos de investigación, tutorías, mentorías que evolucionaron ahora a MOOCs, el curso a 100.000 profesores lo dimos en un sistema tutor-mentor, que bueno, fue un sistema más que nada de cursos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pero que ahorita ya se están proyectando como MOOCs, ¿no? Ahorita les enseño la nueva estructura. Sitios para profesores de una misma asignatura, desarrollo de asignaturas completamente a distancia. ¿Qué se ha logrado? Se han logrado los sitios de colaboración, los proyectos académicos de investigación, los sistemas tutor-mentor se desecharon cuando salen los cursos masivos. Sitios para profesores de una misma asignatura, existen a veces hasta de 20 a 30 profesores dando la misma asignatura y se crearon estos sitios de colaboración para programar estas asignaturas ya en materias a distancia. Y este desarrollo de estas asignaturas ya se trabaja de manera colaborativa. Y aparte se está diseñando un banco de materiales para la enseñanza, que aquí no lo quisieron llamar como recursos educativos abiertos, sino que ya también tiene un nombre propio personalizado, ¿no? Adicionalmente, algo que ya se facilitó mucho el trabajo dentro de la Facultad de Ciencias es que al estar vinculado a tantos institutos de investigación en la Facultad de Ciencias, también hay un sistema en México nacional de investigación que es el que provee casi siempre los fondos para la investigación a las instituciones educativas. Entonces se crearon flujos de trabajo para la aprobación de cursos de educación continua ligados a los consejos que trabaja ya la Facultad, donde diseñamos distintas formas, y también se vinculó a la base de datos de los proyectos del CONACYD y otras instituciones educativas, creando el sistema de educación continua, un sistema de administración y de vinculación de distintas bases de datos de distintas instituciones con la Facultad. El banco de materiales se denomina Ciencia Mater, y lo que está proyectado para el año siguiente, ya con todos estos cursos de colaboración, son tres licenciaturas a distancia que no existen en la Facultad de Ciencias, ya va a salir la licenciatura en Matemáticas, en Actuaría y en Ciencias de la Computación. De ocho carreras que existen actualmente, tres ya se están diseñando a distancia con el modelo de colaboración. Las razones para escoger SACAI fueron, con sobre todo la flexibilidad, el deseo conjunto de compartir el conocimiento, y sobre todo, algo que se llevó muy bien aquí, fue el apoyo a la gestión escolar. Cómo vinculamos todas las bases de datos que estaban separadas, y creamos espacios y sitios de colaboración para las diferentes administraciones de carreras, de dirección, de consejos técnicos, de aprobación de cursos y de presentación de proyectos para las convocatorias o estímulos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La infraestructura fue una persona únicamente de la Facultad de Ciencias y el apoyo técnico de nosotros, de URED. Y los proyectos de educación continua fueron tres diplomados y cinco cursos. Después de dar el curso a los 100.000 alumnos, se han atendido actualmente en educación continua 2.500 alumnos aproximadamente de 2012 a 2014 en los últimos dos años. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos integrando ya todas estas bases de datos y estamos logrando portafolios para los estudiantes, para los profesores y para todas las áreas de cada carrera académica administrativa, donde se va a gestionar ya directamente el trabajo del profesor y el trabajo del alumno. ¿A dónde queremos llegar? A todas estas caritas felices. A que en realidad exista una colaboración en toda la facultad mediante la plataforma de ciencias, donde tenemos una gestión administrativa a través de la dirección que vincula a todas las secretarías y a todos los consejos que existen dentro de la facultad con todas las carreras. Y estos profesores trabajen de manera colaborativa y, bueno, todo esto es de manera circular, ¿no? O sea, no es lineal, sino se va organizando de distintas formas y de acuerdo a las ligas de las bases de datos necesarias. Se creó un modelo, un nuevo modelo educativo de educación a distancia, que es lo importante de sacar, ¿no? Cómo llevas tú la tecnología, el LMS, a tu institución de acuerdo a las necesidades de tu institución. Se crearon navegaciones sencillas con todo el contenido ubicado en Lesson Builder, apertura y cierre de contenidos por semana, donde muchos cursos avanzan al mismo ritmo. Por ejemplo, dieron un curso que no quería, es un tipo MOOC dirigido a 500 alumnos, pero que se dividió en cuatro cursos donde todos avanzaban al mismo ritmo, ¿no? Siempre el trabajo es autogestivo y la diversidad de presentación de contenidos y actividades es muy grande, ¿no? Y sobre todo lo que promovemos es el trabajo colaborativo. Bueno, esta es la plataforma de… Es como entran a la plataforma de la Facultad de Ciencias. Les vamos a presentar unas pantallas. Algunos diseños son específicos para educación presencial. Este es un curso donde, bueno, el Lesson Builder se está utilizando desde el 2012, antes de que Sakai lo tuviera como una herramienta oficial, desde que Charles Hendrick la desarrolló por primera vez, ¿no? Entonces, todos están muy acostumbrados al Lesson Builder, utilizan la evaluación dentro del Lesson Builder, a veces la utilizan fuera del Lesson Builder, y sobre todo que han integrado mucho LTIs, gestionan muchas APPs y a veces se gestionan cursos de otras plataformas dentro de una materia oficial de Sakai, ¿no? De AVE Ciencias. Hay otros proyectos de colaboración que no solamente van dentro de la universidad, sino existe este proyecto que es un seminario para la mejora de las matemáticas a nivel universitario, y ahorita hay 140 instituciones integradas a este seminario. Son instituciones, son las 140 instituciones de educación superior que hay en México, que todas están trabajando conjuntamente para la mejora de la enseñanza de la matemática dentro del país, ¿no? Bueno, existe, estamos proyectando, esta ya es la nueva versión de Sakai, el Sakai 2.10, donde ya se está proyectando la plataforma hacia cursos masivos abiertos, hacia MOOCs, ¿no? Y, bueno, se van a desarrollar los diferentes tipos modelos con diferentes necesidades de acuerdo a cada departamento, donde en educación continua van a seguir con el modelo propio que desarrollaron para los cursos que ellos cobran de manera específica. Cualquier profesor de la facultad va a poder subir un curso masivo abierto. Este es el modelo que tenemos de cursos masivos. es el lesson builder con, pues, ya nada más dividido en columnas y con una navegación muy simple, ¿no? Muy sencilla para que el usuario final requiera la mínima capacitación. O sea, disculpa, hago un paréntesis. Como la presentación inició cuatro o cinco minutos tarde, vamos a dar otros cinco minutos al final. Entonces, para que la gente pueda hacer preguntas, no sé, tú cómo vayas de tiempo, si ya has acabado el contenido o si seguimos estos cinco minutos o los dedicamos a las preguntas que tengan las personas. Pues, yo creo que nos... Mira, corté muchísimo la presentación porque estaba siguiéndome en el tiempo oficial. Ok. Pero, pues, si quieren nos vamos a preguntas. Este... Y... Porque fue justo cuando... Cuando... Es... Justo cuando acabé que... Que me dijiste, ¿no? Que hice... Ok, sin problema. Entonces, hasta el momento no veo preguntas. No sé si alguna... Alguna persona tiene preguntas. De todas formas, recordarles a los participantes que cualquier inquietud la pueden escribir en los foros del evento. Y, bueno, Úrsula, muchas gracias por la presentación sobre SACAI en la UNAM. Yo creo que la UNAM hoy en día es un referente para cualquier institución que esté pensando de habla hispana, por lo menos que esté pensando en utilizar SACAI. Muchas gracias por tu valiosa presentación. Y hasta el momento no hay preguntas. Entonces, si quieres, acabamos aquí la presentación y dejamos que luego las personas nos escriban a través del foro. ¿Te parece? Muy bien. Yo subo ahorita la presentación, de todas maneras, en el foro. Y, pues, agradezco mucho este espacio y los felicito mucho por toda la organización y por el día que fue tan constructivo. Gracias. 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 Gracias.